Ha sido alguien que siempre cuando se produce un nuevo aniversario de la triste masacre de la AMIA, tiene una información tremenda, muy aquilatada por cierto, de cómo se produjeron los hechos y es alguien que conoce profundamente todo lo que pasa en el Medio Oriente. Me refiero a Miguel Ángel Toma, quien fue la Secretaría de Seguridad, Diputado Nacional, tiene una enorme trayectoria, muy conocido por todos. Buenas tardes Miguel, te queremos que nos des tu visión, tu panorama, arrancando quizás de cómo se genera el Estado de Israel en 1947, muy brevemente hasta llegar a nuestros días y después profundizamos bien en el tema de la Franja de Gaza, Cisjordaña y toda esa zona que está realmente atacada por un grupo siniestro, de terroristas salvajes, que es AMAS. Acá me acompaña Félix Wax, que es justamente alguien de la colectividad. Así es, mucho gusto. Alberto y Alberto Arco, ambos pertenecen a un grupo que se llama Generación Plateada y por supuesto mi socio, que es el doctor Lautaro García Fraglón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. ¿Cómo estás, Jorge? Mucho gusto, Miguel. Toda la audiencia para vos. Bueno, yendo a tu primera consideración, la Argentina tiene una larga tradición de reconocimiento y de relación con el Estado de Israel, ¿no? Ni bien se constituye Israel, Argentina fue el segundo país en el mundo que lo reconoce como tal. Fue durante el gobierno de Juan Domingo Perón, de manera que de ahí en más la Argentina ha tenido una doble relación, te diría yo, con el Estado de Israel y con el pueblo judío, particularmente por lo que significa la comunidad judía en la Argentina, no solo en términos de cantidad, sino en términos de calidad. El aporte, el aporte que ha hecho, ha sido muy significativo en muchísimos planos, el plano científico, el plano cultural, de manera que lo que ha ocurrido recientemente con este brutal ataque de jamás, nos ha consternado por un lado, pero al mismo tiempo nos ha reabierto algunas heridas que no han cicatrizado, como han sido básicamente, bueno, el atentado primero a la Embajada de Israel y después y fundamentalmente el atentado a una institución argentina, que fue el atentado a la AMIA y que cobró la vida de muchísimos argentinos, y esto nos tiene que comprometer cada vez más con la lucha contra el terrorismo internacional. Un terrorismo que se abreva en el apoyo de algunos otros estados, concretamente en el caso de Hezbollah, que fue el responsable de la AMIA y también de la Embajada de Israel, apoyado por Irán. Irán festejó, como todos sabemos, el ataque de Hamas, y también sabemos que Hamas ha recibido armas de Irán y ha sido, por supuesto, sostenido hasta financieramente. De manera que, para nosotros, profundizar la tarea que tenemos pendiente de hacer justicia con el caso del atentado a la AMIA, esto lo reactiva, este hecho brutal que estamos presenciando. Tenemos la verdad, sabemos la verdad, Jorge, cómo fue el atentado a la AMIA, cómo se preparó día y hora donde se decidió, cómo fue el accionar de la inteligencia iraní para determinar los blancos, cómo se descartaron algunos y se optó finalmente por atentar contra la AMIA. En definitiva, fue un acto de agresión a la Argentina, a la comunidad judía argentina, pero también un acto de guerra, porque fue hecho por una estructura terrorista, pero con el apoyo absoluto y total de un Estado, que es Irán. De manera que esto, para nosotros, tiene que ser un elemento fundamental en avanzar hacia la justicia. Tenemos la verdad, sabemos quiénes fueron, cómo lo hicieron, quiénes son los responsables, pero nos falta la justicia. Por eso, la alternativa que vos y varios diputados más plantearon del juicio en ausencia, me parece fundamental volver a impulsarlo. Y te explico por qué. Porque si bien conocemos la verdad, la totalidad del pueblo argentino por ahí no ha tenido acceso a todos los detalles y las responsabilidades emergentes, tanto de la preparación como de la ejecución del atentado. De manera que un juicio oral y público, aún en ausencia, le daría a esto una visibilidad muy grande para que todos los argentinos comprendiéramos la magnitud de la brutalidad que esto implicó. Y esto significaría también la posibilidad de sancionar ya a los responsables. Si bien hoy tienen circulares rojas de Interpol, que teóricamente le impedirían andar libremente por el mundo, hemos visto, lamentablemente, como uno de los imputados con esa circular roja, el ministro de Defensa de Irán, estuvo no hace muchos años atrás en Bolivia. Y ahora después vamos a retomar esto con otro evento muy grave que ha ocurrido recientemente. Y sin embargo, Bolivia, gobernada en aquel momento por Evo Morales, no ejerció, vía la Interpol de Bolivia, la detención de Ahmed Bajir. Entonces, realmente, el hecho de lograr una condena, ahí sí consolidaría esta acción que neutralizaría la acción o la actividad de estos personajes siniestros deambulando libremente por el mundo, ¿no? Muy claro, por cierto. Dijiste de un acontecimiento que ibas a retomar, de un acontecimiento, hablaste de Bolivia. Sí, yo le he señalado recientemente en un Twitter, recientemente Bolivia ha firmado un acuerdo de cooperación militar con Irán. Así es. Ese acuerdo de cooperación implica la transferencia de tecnología, también la transferencia de armamentos y la formación de cuadros para operar ese equipamiento y esa tecnología. Tenemos que recordar, desde el punto de vista de la amenaza militar, que Irán es el proveedor de drones muy sofisticados con que Rusia ataca a Ucrania. Así es. Si nosotros tenemos un país alrededor nuestro, en nuestra frontera norte, que tiene un acuerdo con quienes nos pusieron dos bombas, y además tiene la capacidad de formar militarmente a un país cuyo uno de sus referentes significativos, como fue Evo Morales, recientemente, que adhirió y sostuvo la justicia del ataque de Hamas a Irán. Realmente, Jorge, estamos en problemas. De Hamas a Israel. No, de Hamas el presidente, el expresidente de Bolivia apoyó a Hamas. A Hamas, perdón, dijiste el Hamas, el ataque de Hamas contra Irán, contra Israel. Perdón, contra Israel, tienes razón, discúlpame. El ataque de Hamas contra Israel fue festejado por Irán, pero además fue sostenido como un acto de justicia por Evo Morales. Entonces ya no tenemos solamente un problema de seguridad en relación al narcotráfico y a la cocaína que se produce en Bolivia. Estamos teniendo también un problema de defensa nacional. Porque si nosotros no tenemos la capacidad disuasiva para evitar que esta carrera armamentista de Bolivia, incentivada y sostenida por Irán, y no tenemos la capacidad, como digo, de generar una disuasión en términos de defensa, creo que estamos frente a un problema de seguridad nacional. ¿Vos pensás que Evo Morales, por ejemplo, ha sido un actor fundamental en los conflictos que recientemente se desarrollaron en Perú? Exactamente. Y además, tuvimos la acción de personajes del MAS, que es el partido, el movimiento de Evo Morales, actualmente en el poder en Bolivia, además ya es la contradicción que Morales tiene con el presidente Arce, que también es de su mismo núcleo, ha tenido también, como te digo, participación en los sucesos recientes de Jujuy, donde se intentó tomar la legislatura, por ejemplo. Es decir, hay toda una acción que intenta atacar a las instituciones argentinas y que está motivada por narcoestados, como es el Estado en este momento boliviano. Y además, y además, Evo Morales ha reivindicado, con ocasión de estos acontecimientos, lo que él llama la reconstrucción de la nación aymara. Lo mismo que ocurre en el sur, en nuestra Patagonia, con las RAM, que intentan la reconstrucción de la nación Hualmapu, en el norte argentino, Evo Morales también sostiene la reconstrucción de la nación aymara. Justamente, una supuesta nación ancestral que ocuparía el sur de Perú, todo Bolivia, el norte de Argentina y el norte de Chile. O casualidad, donde se encuentran las grandes reservas de minerales y particularmente del litio. De manera que cuando sumamos la carrera armamentista boliviana, el apoyo tecnológico y militar de Irán y el planteo de la reconstrucción de la nación aymara, queda claro que ya estamos frente a un problema que implica el riesgo de secesión territorial. Y esto ya es un problema de defensa, no solamente de seguridad vinculado al narcotráfico. De modo que cuando vos juntás todos estos elementos, estás obligado a ser muy duro y muy firme en el realineamiento geopolítico, en la reformulación de nuestro sistema de defensa, en la reformulación de nuestro sistema de seguridad interior y en la reformulación de nuestro sistema de inteligencia. Porque esta amenaza que es integral, también requiere por parte de la Argentina una respuesta integral en todos estos frentes. Sí, queda claro lo que ocurre, es que nosotros seguimos siempre mirándonos el ombligo y no nos damos cuenta, parece mentira que los hechos siguen sucediendo y nos miramos, seguimos nosotros discutiendo si dolarización, si monetarismo, si monetarismo, si vamos por acá, si vamos por allá y no nos damos cuenta que podemos ser objeto de una desintegración del territorio, como bien lo decís vos, si a eso le agregás aparte el puerto más profundo de los chinos y lo que está ocurriendo con la base dual que tienen en Neuquén, que vos eso lo has explicado muy bien en nuestro programa, me parece que la verdad que es, es que mira, un amigo nuestro dirijo algo muy serio, yo vengo de la Comisión de Juicio Político, un amigo común, Álvaro González, dijo algo, una reflexión, dijo desde el mes de enero hasta hoy estamos tratando el juicio político a la corte, que sabemos que no van a estar los votos, hemos destinado todos los meses por lo menos entre dos y tres reuniones para la Comisión de Juicio Político, se reunió más del doble de veces que se reunió la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en un país que tiene destrozada su economía, se reúne más una Comisión de Juicio Político que sabe que es, que va camino a la nada, porque es camino a la nada, porque ahora sacan los dictámenes y empiezan a hablar de Rosen, de Rosati, de Maqueda, de Lorenzetti, y saben que eso se va a votar, van a tener los votos por un voto en la Comisión y se va a cajonear, a la espera que a lo mejor en algún momento alguien cuando tenga los votos, que son 175, porque mayoría grabada, lo pueda sacar. Entonces vos te pones a pensar la mediocridad de la dirigencia argentina. Sí, lamentablemente, perdón, lamentablemente estos temas que estamos conversando y que yo te agradezco muchísimo, Jorge, que seas un canal que permite que estalemos estos temas, ha estado ausente incluso en toda la campaña electoral. Yo esperaba que en el debate, o en los debates presidenciales, este tema, que hace nada más ni nada menos que a la integridad de nuestra soberanía nacional estuviera presente. Y sin embargo, de estos temas no se ha hablado, no se ha hablado de política exterior. No se ha discutido acerca de las amenazas a la seguridad nacional, de la naturaleza y la magnitud que estamos conversando. Consecuentemente, esto nos obliga a una profunda reflexión acerca de cuáles son las prioridades que deben estar presentes en el debate político. Vos lo señalaste muy bien recién. Se está discutiendo el sexo de los ángeles, porque todos sabemos que ese juicio político a la corte es absolutamente inviable, no nos lleva a ningún lado y va a terminar siendo cajoneado. Y sin embargo, todas estas cosas no se discuten. Estamos siendo vulnerados. Y tenés especialistas porque vos, pero aparte de vos, hay muchísima gente. Vos sos como, en todo este tema, sos como un faro, como un eje fundamental. Pero tenés a Mariano Caucino, a Diego Guelar, en el radicalismo, un diputado de Tandil, que Carlos Fernández, que es la titular de la Comisión de Defensa, te podrá estar o no de acuerdo con... Hay mucha gente muy capaz en esto. Y estos temas no se debaten, no nos estamos dando cuenta que, además que cuando yo lo escuché hablar a Jauna Arena y a alguno de los amigos nuestros que han estado en defensa, dicen, no tenemos suficiente material bélico como para pelear más de un día con cualquiera de nuestros vecinos. Entonces, claro, nos metieron en la cabeza, hipótesis de conflicto no hay más. Y mentira, a lo mejor hipótesis de conflicto no tenemos por la isla Martín García con el Uruguay, o por la nueva Picton y Legnos con Chile, pero hoy en día los conflictos vienen como vos dijiste. La tecnología iraní le provee drones a Ucrania, o sea, a Rusia. O sea que ni siquiera con cualquier tipo de artefacto que sea guiado por el ser humano, son máquinas teleguiadas. Entonces, esto es a mí lo que a veces me pone mal, porque vemos estas, por suerte, los medios de comunicación lo están resaltando, porque si no todavía seguiríamos discutiendo sobre quién ganó el debate. Hoy estamos discutiendo eso. Hoy yo mandé un artículo que me dio vergüenza, lo mandé Infobae y le dije, mirá, la verdad que me lo pediste el lunes, te lo mandé hoy, mejor dicho, se lo mandé hoy a la madrugada. Y me lo pediste el lunes, pero ya, aparte de, bueno, lo actualicé con el tema del dólar, pero le digo, pero me da vergüenza haber escrito sobre esto cuando tengo el mundo en llamas, porque es, es, hay que machacar con esto. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias, Miguel. Le querés, te quiero hacer, perdón, 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 que Félix Guás te quiere hacer una pregunta. El grupo de esta Generación Plateada es un grupo de gente muy activa, que no están para mejorar la jubilación, sino que están para su segundo proyecto de vida, son los hermanos Alberto Arco y Félix Guás, que son gente de 65 años para arriba. A nosotros todavía nos falta un poquito para que nos puedan incluir. Pero Félix te quiere hablar, te quiere decir algo. Juan, quisiera hacerle una pregunta. Miguel, perdón. Respecto a la seguridad, que el grupo Hamas haya entrado tan libremente en Israel, ¿significa que tienen apoyo tecnológico de Irán y de Rusia para haber puesto inhibidores y poder entrar tan fácilmente por el alambrado? ¿Y sin que el ejército haya participado, los servicios de inteligencia de Israel no hayan notado por horas ese problema? A ver, no tengo la suficiente información como para ser asertivo si hubo fallas o no de inteligencia, o hubo un aprovechamiento del conflicto político interno de Israel que se manifestaba a partir de la reforma judicial que planteaba el primer ministro Netanyahu. Así es. Por aquello de Martín Fierro, ¿no? Los hermanos se han unido, esa es la ley primera, porque cuando se pelean los de adentro se los comen los de afuera. Yo creo que Hamas y sus sostenedores aprovecharon esa coyuntura donde Israel estaba sometido a este debate interno y hubo una suerte de relajamiento respecto de las amenazas externas. Este es un primer punto. Y el segundo punto que explica el ataque de Hamas es un tema geopolítico importantísimo que era el acuerdo que se estaba llevando a cabo entre Estados Unidos, Arabia Saudita e Israel, que implicaba definitivamente colocar un manto de contención que pacificara la región y que implicaba de alguna manera una disminución de la capacidad operativa y del apoyo de tercera potencia sobre Hamas y eventualmente sobre Hezbollah. Era finalmente la aceptación por parte del mundo árabe del Estado de Israel como un Estado independiente. De manera que la acción de Hamas estuvo también direccionada a esto, insisto, en la primera consideración montada sobre el conflicto político interno de Israel que de alguna manera distendió el estado de preocupación y de control sobre la acción externa. Y además esto ha provocado un problema geopolítico sustancial. Porque ¿qué pasa? Esto va a generar, si me permiten, una reacción también de sectores populares dentro de países árabes, básicamente creo yo Arabia Saudita y eventualmente Jordania, que estaban apoyando al Estado de Israel en esta negociación y que va a provocar conflictos internos que van a demorar muchísimo la posibilidad de continuar con estas conversaciones y este acuerdo entre estos tres países. Entonces, independientemente, para sintetizar, de que puede haber habido o no, creo que sí, yo en lo personal creo que hubo fallas en cuanto a la prevención de un eventual atentado o un eventual ataque como este masivo, también ha influido para mí el factor político interno. Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias y te vamos a volver a convocar en... muy, muy... te diría, estaban haciendo señas que no entiendo cuáles son. Bueno, te vamos a volver a convocar para seguir hablando de estos temas que por supuesto son los temas que hay que poner en la vitrina para que la gente tome conocimiento de la gravedad que los mismos tienen. Un abrazo enorme y muchísimo... Una última consideración, si me permitís, muy breve. Es muy importante analizar cómo el terrorismo, el narcoterrorismo, las narcoguerrillas, los estados como Irán, están actuando y operando juntos, no solo ya en Bolivia, sino también en la triple frontera de nuestro país. Habría que analizar muy bien cómo y por qué se produce, por ejemplo, el asesinato del fiscal Pechi, paraguayo en Colombia. Porque eso nos indicaría cómo los estados terroristas, las estructuras del crimen organizado, actúan cooperativamente en función de intereses distintos, pero en circunstancias coyunturales que les son comunes. Esto es muy importante señalarlo. Lo dejo como un título para la próxima invitación que tan gentilmente me haces, Jorge. Con todo gusto. Acá el operador, el productor Horacio Fernández, está haciendo gestos como para que en nuevos programas sigamos hablando de este tema que a mí me preocupa superlativamente. Muchísimas gracias. Saludos a la familia. Gracias, muy amable. Igualmente. Y vamos a la...